Los efectivos y maquinaria del Plan Invernal 2020-2021 de la Diputación de Almería continúan con los trabajos en la red provincial ante las fuertes nevadas que está dejando la borrasca Filomena. Ya han logrado reabrir la circulación en siete vías, pero cinco carreteras permanecen aún cerradas. Desde que comenzó la borrasca Filomena se han registrado un total de 27 avisos a los servicios de emergencia, cinco de ellos la pasada noche. Y para hoy continúan los avisos naranjas por fuertes nevadas en todo el Valle de la Almanzora. En la A349 de Taal, varios vehículos se vieron bloqueados en la carretera. La Diputación ha informado que las vías de la Alpujarra están despejadas y los operarios se están centrando ahora en limpiar las carreteras de los filabres que tienen tramos cerrados al tráfico de vehículos.